Desde el corazón de Bolivia, para toda América Latina y el mundo entero Libertad para los medios y no libertinaje El pueblo está cansado de escuchar puras mentiras y recibir un mal mensaje Con sus anuncios subliminalmente, logran meter malas cosas a la cabeza de la gente Mira, tía, ya estoy cansado de este canal Que a cada rato me muestra el mismo comercial Me dicen que comer, que tomar, como vestirme, como comportarme Como un robot quieren programarme, de esto y muchas cosas ya estoy harto De quererme vender ese perfume caro, importado, putrefacto Usando las modelos más flaquitas, si no te has hecho la cirugía Milagrosa que tú necesitas, quieren hacerte ver como si fueras una tontita Creándote un miedo, si no usas el producto, por ahí nadie te vea Te quitan el autoestima, mintiendo que eres fea Estas publicidades, dentro de ellas traen muchas maldades Diestros actores, hábiles, manipuladores, de doble discurso A mi pueblo no le metan el cuchillo, de doble filo No queremos más medios mentirosos Para el pueblo son enemigos peligrosos Mira la televisión como hipnotiza Mientras los que manipulan se están matando de risa Ahora estamos aprendiendo por la TV Como matar a los demás con sus violentas películas Con sus actores metidos a héroes Haciendo cosas ridículas Oye vecina, escucha, vamos a ver la novela No, 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 mejor dicho hagamos algo que valga la pena Los niños no merecen este tipo de educación todos los días De ver escenitas, de besos en la cama Hasta parece pornografías De estas novelas ya sabemos lo tradicional Que todos son felices y ricos al final Pero otra cosa es en la vida real Si es que soy pobre y no visto bien Me llaman criminal Mejor pasemos al noticiero matinal Ahí es el lugar donde no me dejan expresar La otra realidad Y estos actores hábiles manipuladores De doble discurso A mi pueblo no le metan el cuchillo De doble filo No queremos más medios mentirosos Para el pueblo son enemigos peligrosos Mira que ves por la TV puro blanquito Si quieres aparecer tienes que ser bonito ¿Dónde está el cuate campesino morenito? Dicen por ahí que está bloqueando el camino Y cometiendo un delito Una mentira más La cosa está caliente en el país En muchos temas Ahí están los medios mentirosos Tergiversando las noticias Y creando más problemas Oiga, oiga, jefe de prensa No haga todo a su conveniencia Porque día a día vemos al poder esclavista Manejado por el medio imperialista A ver señor periodista No insista, no sigamos con la mentira Fascista, amarillista Ocultando la verdad Buscando la maldad Sensacionalista Maldito capitalista Muy bien, se mantiene la pantalla Los reclamos de la gente pobre No lo muestran, solo la callan ¿Qué vas a decir en tiempos de elecciones? Por un poco de plata Los dueños se bajan los pantalones Y junto con los políticos Van creando el juego de las manipulaciones Esto es la mentira Lo hacen verdad Y la verdad lo ocultan En nombre de la seguridad nacional No queremos más distorsión informativa Porque voy a seguir escupiendo verdades con mi saliva Escucha, recuerda y mira Que la verdad siempre va a vencer a la mentira Sí, puedes creer Camaui que Pó, pó, pó